Bien, entonces el día de hoy, estimados participantes, vamos a estar tratando nuestro tema número 5, el cual corresponde a la vía de administración intramuscular. Sí, entonces aquí nosotros vamos a ver aquí la agenda, vamos a ver cómo en cada sesión yo les he mostrado cuál es la zona anatómica en la cual nosotros vamos a administrar el medicamento en esta vía. En este caso es el tejido muscular, ya dejamos el tejido, ya dejamos la piel, ya dejamos la dermis, ya dejamos el tejido subcutáneo y ahora nos vamos al tejido muscular. Vamos a ver qué es la vía intramuscular en sí, cuáles son los materiales que necesitamos, el procedimiento y por supuesto las recomendaciones para poder nosotros realizar una administración de vía intramuscular. Como cada sesión, estimados participantes, el objetivo es que cada uno de ustedes pueda comprender la importancia de la inyectoterapia de esta vía, ¿no? De la vía intramuscular y la realicen de forma segura, asumiendo el reto de su administración. Bien, entonces para iniciar justamente yo les hablaba, el ítem número uno es el tejido muscular. Bueno, a modo de conocimiento les estoy poniendo los tres tipos de músculo que tenemos, sin embargo aquí el que está con la flechita color azul es el músculo encargado de recibir el medicamento por la vía intramuscular. Sin embargo, tenemos también el músculo liso que se encuentra en los órganos internos, principalmente para las funciones involuntarias, es decir, nosotros no podemos controlar, por ejemplo, el diafragma, ¿no? Vamos de forma, digamos, automática, por así decirlo. El músculo cardíaco que está obviamente compone al corazón, ¿sí? Pero en este caso nosotros nos vamos al músculo esquelético, que es el músculo más superficial que tenemos. Como bien dice su nombre, como bien dice su nombre, reviste, por así decirlo, y se une al esqueleto, es decir, al sistema óseo. Es un músculo voluntario, en algunos casos, ¿no? Nosotros vamos a tener, bueno, algunas enfermedades como el Parkinson que afectan este sistema muscular voluntario. Sin embargo, una persona sana, estos músculos esqueléticos son voluntarios, están formados por fibras, estriadas y tubulares, ¿sí? Y creo que se da una idea que miren bien estos dibujitos, miren bien aquí, por ejemplo, cómo se une, cómo se inserta el hueso y cuáles son los tipos de célula. Si ustedes ven, son células tubulares. Quizá nosotros a la vista lo podemos ver como algo liso, ¿no? El tejido muscular, por ejemplo, si alguna vez ustedes han tenido la oportunidad, por ejemplo, cuando compramos carne de resas y parece que fuera liso, pero en realidad también en esos animalitos se asemeja mucho este tipo de células que tenemos. Sino que de ellos es más fibroso, obviamente. Pero así son nuestras células, son tubulares y esta es la histología, aquí están los tejidos, el conjunto de tejidos musculares. Bien, la vía de administración intramuscular, una vez que ya sabemos que lo vamos a colocar en el músculo esquelético, es importante tener en cuenta que se va a administrar en un ángulo de 90 grados. Así, directamente el bisel hacia arriba y tiene que entrar toda la aguja, toda la aguja formando 90 grados con la piel. ¿Y por qué? ¿Por qué es 90 grados? Por la profundidad en la que se encuentra el tejido muscular, dado que, ¿se acuerdan? Esta primera parte se llama dermis, hipodermis y aquí tenemos epidermis, dermis y tejido subcutáneo, que es la grasita, digamos así, tejido adiposo, tejido graso. Y seguido está recién el tejido muscular, que es a donde tienen que ir estos medicamentos diseñados o fabricados para su disolución en el músculo esquelético. Entonces, allí ya hemos dicho, en 90 grados, por la profundidad en la que se encuentra el músculo esquelético, el efecto, es decir, del medicamento es aproximadamente entre 10 a 30 minutos o puede ser más, puede ser menos, dependiendo también del medicamento, ¿no? Por ejemplo, el dimenitrinato es aproximadamente hasta unos 40, 45 minutos que empieza a hacer efecto, o sea, hacer efecto, el efecto terapéutico, ¿sí? Pero su efecto adverso a veces empieza antes. La biodisponibilidad y absorción del medicamento, si es la vía correcta, se va a dar de forma adecuada. Para ello, nosotros debemos introducir una pequeña cantidad de solución farmacológica directamente en el músculo, en un ángulo de 90 grados. En caso de las zonas anatómicas, si bien es cierto, nosotros tenemos a lo largo y ancho de nuestro cuerpo revestido por tejido músculo esquelético, no todas las áreas son áreas, digamos, idóneas para realizar este tipo de administración, ya que si ustedes se fijaran en muchas partes de nuestro cuerpo, el tejido muscular es bastante, es poco denso, el diámetro es bastante pequeño, el grosor, por así decirlo, lo más sencillo, el grosor es muy delgado, con lo cual, imagínense, una aguja de 21, del calibre de 21, de 21 pulgadas, va a ser demasiado grande para esa zona, por ejemplo, en caso del antebrazo o del brazo mismo, ¿no? Sin embargo, hay músculos especiales que son músculos grandes y de un diámetro o grosor bastante considerable, en los cuales se va a dar una mejor absorción del medicamento sin dañar otras estructuras, ¿no? Entonces, tenemos para ello la cara lateral de los brazos, lateral, es decir, no aquí, por ejemplo, mirando hacia el frente, no aquí, sino lateral, hacia los costados, por así decirlo, hacia los lados, y allí encontramos el músculo deltoides, es un músculo grande y por ello se absorbe mejor. También tenemos la cara anterior de las piernas aquí, es decir, en la parte frontal, ambos, y aquí encontramos el músculo recto femoral, que también es un músculo grande, grosor considerable, un buen diámetro, un buen espesor para poder absorber y disolver mejor el medicamento para su biodisponibilidad. La zona dorsoglútea, de igual manera, considerando en este punto, sí, siempre el nivel nutricional o la condición nutricional del paciente, como les decía, igual en la clase pasada, hay personas que debido a su nivel de delgadez, de caquexia, no tienen en esta región glútea suficiente músculo, ¿no? Y por lo tanto, tenemos que evaluar, colocarlo un poquito más abajo, o hacer un ligero pellizco para poder sacar, digamos, o exponer el músculo, el músculo de la zona glútea. Bien, aquí las indicaciones y los usos para este tipo de administración para la vía intramuscular, nosotros vamos a tener vacunas, vacunas como la influenza, tenemos las vacunas contra el COVID, ¿no? Las vacunas del neumococo también que se ponen en adultos, van a ser también de vía intramuscular, ¿ven? Se hace un pequeño, a una pequeña depresión, se introduce a la aguja en 90 grados, como si fuera un pequeño dardo. Y bueno, también los medicamentos que sean prescritos para los pacientes, en su gran mayoría son medicamentos de vía intramuscular. Unos pocos son para la vía subcutánea y muchos para la vía endovenosa. En caso de las ventajas, bueno, las ventajas que tiene este tipo de administración se evita el efecto del primer paso hepático, que es cuando el hígado, las hormonas que elimina el hígado, las sustancias que produce, inhiben la absorción al 100% y la biodisponibilidad del medicamento. Sin embargo, con este tipo de vía no sucede ello, porque este medicamento no va al estómago. Se inserta directo o se adiciona directo a lo que es el torrente sanguíneo. En cuanto a las condiciones, se puede administrar independientemente del estado de conciencia. El paciente puede estar con vómitos o diarrea, siendo apto para su uso en las emergencias. Por ejemplo, cuando nosotros a veces tenemos accidentes en masa, se le llama a los accidentes, por ejemplo, cuando hay con varias víctimas, por ejemplo, accidentes de tránsito, volcaduras de automóviles, etcétera, y hay varios heridos. Generalmente a todos ellos, pues suele ponérseles, a los que estén despiertos, obviamente, quetorolaco, quetoprofeno, en vía intramuscular. Entonces, para ello usamos las zonas anatómicas que hemos considerado, la región dorsoglútea, que es la más común, los brazos o las piernas. Entonces, sí podemos usarlo independiente. Incluso cuando el paciente está con vómitos, se le puede colocar su dimehidrinato intramuscular y no hay ningún problema tampoco. Se gira el paciente de lado y se puede colocar en posición echado, perdón, de cubito pronolateral o en todo caso también de pie. Administración es económica, sencilla, relativamente segura, siempre y cuando también la técnica que nosotros tengamos para colocar este tipo de medicamento por esta vía intramuscular. Las desventajas básicamente son, y bueno, esta es una de las principales y más peligrosas esta que les estoy señalando, puesto que el paciente puede quedar con una lesión transitoria o incluso permanente. Y este es el riesgo de lesión del nervio asiático. Luego vamos a ver en la técnica, pero el nervio asiático pasa por en medio de los miembros inferiores, de las piernas, porque se deriva desde la región tóraco abdominal. Entonces, desde allí baja por el medio, por el centro de la pierna, por lo cual nosotros nos tenemos que alejar del centro al momento de colocar el inyectable intramuscular, lo cual lo vamos a ver luego. En la otra desventaja también es el dolor, ¿no? Por ejemplo, en caso de medicamentos de disolución que necesita un diluyente, como por ejemplo penicilina, ceftriaxona o en caso de medicamentos liposolubles, gentamicina, amicacina, metamisol, diclofenaco, que son liposolubles, le decimos porque son aceitosos, oleosos y estos medicamentos al ser más densos que nuestro organismo, bueno, van a generar un nivel de dolor un poquito más alto, ¿no?, que otras vías. Y, bueno, también va a depender del paciente, por supuesto, ahí no hay que esperar mucho porque en caso de esto puede ser condicionado al umbral del dolor del paciente. Hay pacientes que tienen un umbral bastante alto del dolor, es decir, toleran muy bien el dolor y ellos como que no les pasa, pero hay personas que sí, pues, ¿no?, y agregado la fobia a las agujas y ahí ya tenemos una pequeña bombita de tiempo. Bueno, otro no es autoadministrable, sin embargo, por ejemplo, en caso de los militares, ellos tienen un entrenamiento especial en el cual les enseñan a autoadministrarse el medicamento intramuscular en las piernas, es decir, en la cara lateral, ¿no?, que yo me siento, me agacho y puedo colocarme directamente ahí en la pierna. Yo, la verdad, nunca lo he hecho porque tengo terror en las agujas, pero sí se podría hacer. Sin embargo, como les decía, tienen que tener, pues, una destreza bastante precisa, digamos así. Otra desventaja es la ansiedad que genera en el paciente. Por ejemplo, en caso de que sea un varón el que va a colocar el medicamento, a veces las mujeres sienten cierto temor, ¿no?, porque es una zona que se aproxima, pues, a las zonas, a las partes privadas del paciente. Y el varón igual, ¿no?, que también se hace, a veces cuando es del sexo opuesto, sienten una ligera ansiedad, un miedo, un sentimiento que se puede traducir como una vergüenza también, de que la otra, el otro, bueno, el profesional tenga que, bueno, tocar o ver, ¿no?, sus partes privadas, como es la región glútea, porque a veces los pacientes, valgan verdades, no se desabrochan el pantalón y solamente te dejan ver la región glútea, sino que se bajan el pantalón hasta abajo. Por eso traten de indicar, y avergonzados encima, ¿no?, entonces traten de que ustedes mismos digan, no, es solamente aquí, porque en realidad es casi la región glútea, es más o menos a la altura de las caderas, es decir, no es propiamente en los glúteos. Entonces, allí también hay de repente un desconocimiento por parte de la gente que piensa que es netamente en el glúteo, ¿no?, en la parte interna o en la parte más abundante, digamos, del tejido muscular, sin embargo, es casi en la región de la cadera. Bueno, aquí en los fármacos que se pueden administrar por vía intradérmica, nosotros tenemos distintos tipos de medicamentos, tenemos los medicamentos de reconstitución, que son los que vienen estos frasquitos en polvo, y un diluyente, ¿no? Ahí tenemos, como les decía, ceftriaxona, penicilina, ¿qué más tenemos en polvo? Ah, también hay unas presentaciones de diclofenaco que vienen también en polvo con su diluyente, ¿no? Este, que son, obviamente son comerciales, no son, no son genéricos, pero también hay. Luego, solución en ampollas, como esta, puede ser el clorfenamina, dexametasona, metamisol, etcétera, etcétera. Y también hay presentaciones que vamos a encontrar las jeringas prellenadas. Estas, por lo general, son de tipo comercial, por ejemplo, por decir un nombre, ¿no?, porque si puedes la marcar, por ejemplo, neurobión, ¿no?, ya te viene con la jeringa prellenada y solamente tienes que destapar este corchito y colocar la agujita que también te viene en el empaque. Y así hay muchos medicamentos que vienen en presentaciones de jeringas prellenadas. Ahora, el volumen máximo que nosotros podemos administrar por la vía intramuscular es, va a depender del tipo de músculo, ¿sí? El músculo glúteo, es decir, en la región glútea, podemos administrar un máximo de 5 mililitros y en el músculo deltoides, que es el brazo, podemos administrar un máximo de 2 mililitros. Para el caso del músculo recto femoral que se encuentra en la pierna, en la cara lateral, nosotros podemos manejar igual 2 mililitros, ¿no? No más porque no es un músculo, bueno, eso también va a depender de las personas, ¿no? Porque hay personas que tienen los miembros inferiores bastante delgados, poca masa muscular, entonces en ellos un máximo de 2, pero hay pacientes que, bueno, no sé, hacen deporte o genética, no lo sé, tienen los músculos de las piernas, es decir, músculo recto femoral de un grosor considerable, de un buen diámetro, se puede considerar hasta 3 mililitros, ¿no? Como máximo también. Pero el único capaz de recibir y de absorber de una forma tolerable 5 mililitros es el músculo glúteo. Bueno, en este punto nosotros tenemos que recordar que los materiales van a ser materiales de escritorio. También siempre es importante, yo siempre les recuerdo los materiales de escritorio porque para mí son tan importantes como los medicamentos. La receta, siempre, siempre la receta, fíjense muy, muy bien. También, por ejemplo, en caso de la gentamicina, hay presentaciones de 80, que son las más comunes en el CIS, y las presentaciones de 160 miligramos en 2 mililitros casi no hay mucho. Bueno, en mi hospital casi no hay. Entonces, si la hojita, la hojita, la receta me dice, ¿no? 160 miligramos intramuscular cada 24 horas. Y la señora me trae una ampolla de 80, porque tengo que ver el medicamento, tengo que ver la receta. Tiene que estar igual. Entonces dice gentamicina, 80 miligramos en el frasquito. Yo también, cada 24 horas, en dos ampollas, ¿cuántos mililitros tengo? Y les he dicho que 160 en 2 mililitros. En dos ampollas, ¿cuántos mililitros tienen? A ver. ¿Están o no están? ¿Cuántos mililitros tendría? ¿Estaría de acuerdo a lo normado, a lo permitido de mililitros para la región glútea? ¿O no? O ya excedí. A ver. Estimados participantes. Hoy día no están muy participativos. Estaría bien, porque si yo digo que hay 80 en 2 mililitros y le voy a poner dos ampollas, serían 160 miligramos y 4 mililitros. Y hemos dicho que en la región glútea, el máximo B permitido es 5 mililitros. Entonces, estoy dentro de lo aceptable, dentro de lo adecuado, ¿no? Para esa región. Bien. Entonces, la receta, viendo siempre el medicamento, tienen que hacer un checklist de que están todos los medicamentos que dice la receta. La receta, con el nombre, metamisol, la dosis, la dosis es la cantidad de medicamento en gramos y en mililitros, en ambos tiene que decir. Por ejemplo, metamisol, 500 gramos, 500 miligramos, perdón, 500 miligramos cada 12 horas. Y el metamisol viene en un gramos y el metamisol viene en una presentación de un gramo, mil miligramos, es decir, en dos mililitros. Entonces, ¿yo cuánto le voy a poner? Toda la ampolla. Y solamente la receta dice metamisol, 500 miligramos, 500 cada 12 horas. Y llega el paciente. Le voy a colocar la ampolla entera. Y viene la presentación de mil en dos. Media ampolla. Excelente, Erika. Muy bien. Estás atenta. Excelente, excelente. Así es, solo media ampolla. Ahora, por tratarse de un medicamento oleoso, liposoluble, no es aconsejable guardarlo porque no tener, bueno, al menos en las áreas inyectables no se tiene la cadena de frío necesaria para almacenar. Porque sí se puede almacenar por 12 horas. Pero si no tengo la cadena de frío necesaria de menos, de entre 2 y 8 grados, porque en de la refri no lo podemos nosotros calcular o una refrigeradora normal de mi casa. Entonces, es aconsejable que lo desechen y le vuelven a colocar, abrir otra ampolla en la noche que le tocaría la otra mitad. Y, entonces, si no tengo mi cadena de frío, no hay problema, pero lo desecho. No lo vuelvan a reutilizar. Ya. La hoja de registro, también importante. El nombre del medicamento, la cantidad en dosis, en mililitros, porque como bien dice Erika, sería media ampolla. Entonces, solo un mililitro, ¿no? Entonces, así, cantidad, 500 miligramos, un mililitro. ¿Qué vía? Vía intramuscular, nombre del paciente, la edad, la enfermedad, el diagnóstico que tiene, por qué le estoy poniendo ese medicamento, ¿no? Y la fecha, por supuesto. Y, bueno, cosas que ustedes de repente consideren, un tarifario, el costo, qué sé yo, no sé. Ya ingenio de cada uno, ¿no? Porque si lo van a hacer de forma particular, siempre, bueno, yo les aconsejo que tengan un registro bastante ordenado para que ustedes también puedan tener un recuento de sus insumos, de sus materiales, cuánto si les está saliendo a cuenta o no, cosas así. Eso se llama administración. Pero también aplica mucho a nuestra carrera, a la carrera de enfermería. Tenemos que ser administradores. Bueno, los lapiceros y otros, tableros, etcétera, materiales de escritorio. En cuanto al fármaco, el medicamento utilizar, por supuesto, si es reconstituyente, nunca olvidar el diluyente del medicamento. Si no viene con su diluyente, con su agua estéril, en caso de los medicamentos de polvo, utilizar suero fisiológico. Si ustedes van a colocar medicamento, yo les aconsejo que siempre tengan sus cloruritos, aunque sea unos cuantitos allí. Los pequeñitos, los de 100, por serazo. Medicamento utilizar y, bueno, la jeringa puede ser de calibre 19, 21, 23. Estas son las jeringas que nosotros podemos usar. La jeringa 19 no es muy utilizada en nuestro país, puesto que es una jeringa de un calibre bastante, bastante grueso. Y no se aconseja aquí, bueno, aquí en el Perú al menos no la usamos, la 19, pero las he puesto para conocimiento, nada más. Esta 19 nosotros casi no la utilizamos. Es bastante grueso. Generalmente se pueden usar en personas con obesidad mórbida, es decir, las personas que pasan los 150 kilos de peso. Pero en general, en lo que son las áreas de consultorio externo, muy pocas veces tenemos pacientes que no llegan a los 150 kilos. Entonces, por eso usamos el 21 en adelante. Bueno, las torundas de algodón o de gasa, los guantes escándalos. Los guantes escándalos estériles. Vamos a ver aquí. Bueno, aquí tenemos un poco más en las imágenes. El alcohol importante siempre limpiar del centro a la periferia. El algodón o gasa. El medicamento a diluir. Los guantes de bioseguridad. Y, por supuesto, una riñonera o una pequeña bandeja de aluminio. Esta es la jeringa que se suele usar para lo que es el inyectable intramuscular. Así viene en el empaque con todo y su agujita. Sin embargo, yo ahí les quiero recomendar que en el caso de ser un medicamento de reconstitución, es decir, por ejemplo, en este caso una benzil penicilina, ¿no? De 1.200.000, lo tenemos que diluir, ¿no? Disolver. Entonces, obtengamos otra aguja. Otra aguja que puede ser en esta, en número 21 o en número 18. La aguja número 18 es de conito color rosado y sirve justamente por el grosor de la aguja, por el calibre, para diluir medicamentos justamente así de reconstitución, de polvito, digamos así. Nos va a ayudar bastante, es más fácil de manipular, de cargar el medicamento en la jeringa. Y cuando vamos a inyectar, recién ponemos la aguja nueva. No inyectemos con la misma aguja que diluimos. ¿Por qué? Porque el corchito que viene acá de jeve, que es un plástico duro de caucho, y también a veces raspamos el empaque, perdón, el envase de vidrio de la ampolla, disminuimos el filo. Y disminuimos el filo de la aguja porque tenemos que romper la ampolla, cargar, y a veces vamos a raspar acá. Cargamos el filo, aquí choca, vamos desgastando el filo. Luego tengo que introducir aquí, pasando por el corcho, y otra vez estoy yo haciendo que se quede sin filo esa aguja. Sí, luego una vez que tengo que agitar, yo cargo el medicamento, saco esta jeringa, esta ya no, esta aguja, y le pongo una aguja nueva. También número 21, tiene que ser de cono verde. Le pongo una nueva y con esa recién yo voy a colocarle pues en la región donde he propuesto, ¿no? Generalmente en la región glútea, porque si yo le coloco con una jeringa cuya aguja ya está desgastada, ha perdido el filo, que ha chocado con esta ranura, con este envase de vidrio, ha pasado por el jeve, ¿qué va a suceder? Voy a desgarrar el músculo. Al desgarrar el músculo puedo generar una infiltración del medicamento, es decir, que se vaya a otro lado, ¿no? Y genero un hematoma, genero un abultamiento también, un hematoma y una ampolla, una ampolla y se llama induración. ¿Por qué? Porque es una ampolla que se colecciona y se hace dura, parece una papita incluso a veces. Pero eso se llama induración y es también una complicación de una mala técnica. Colocar con una aguja que ya perdió el filo es una mala técnica de colocar un inyectable. Olvídense que de ahí alguien les vuelva a llegar a poner. Yo una vez, a modo de experiencia, les cuento. Vino una señora, una joven, una señora joven a proximidad, señora joven, entonces a colocarse el medicamento, ¿no? Entonces yo le digo, ya señorita, ¿no? Con su receta, toda la señora, lo, lo, ok. Bueno, entonces le digo, a ver, vamos a colocarla. Se da la vuelta, bueno, ¿no? Ya expone la región glútea. Y me quedo mirándola asustada, yo pasmada, porque yo le iba, no sabía dónde ponerle, porque estaba, tenía las caderas moradas, o sea, hematoma, y en una, en una, en una de las caderas, si no mal no recuerdo la derecha, tenía una induración enorme, parecía una papa que estaba allí. Y, y ahí, pues, este, me daba vergüenza preguntarle, porque decía, entre mí, yo decía, pues, le ha golpeado el esposo, ¿no? O sea, le agarraba patadas, era horrible, era grande, le mató más, de verdad, estaba horrible. Entonces, este, no le pregunté, pero, o sea, no quería ponerle, le digo, ceñito, no, no tengo dónde ponerte, le digo, porque todo está, este, toda la región glútea está, este, con el hematoma, así le digo, ¿no? Y me dice, ay, señorita, no sabe lo que me ha pasado, he ido a ponerme una señora de X lugar, ¿no? Con nombre y todo, porque yo donde vivo es pequeño lugar. Y, y mire cómo me ha dejado, me ha puesto en la mañana y en la noche, mire cómo me ha dejado, y de verdad, las dos caderas, es decir, la región glútea, derecha e izquierda, con el hematoma, una de ellas indurada, horrible, la señora no podía ni caminar. Entonces, opté por ponerle en los brazos, ¿no? En el brazo, porque sí, estaba horrible, de verdad. No, no sé, ahí no se podía poner nada, o sea, y solamente lo único que le pude poner fue, bueno, le recomendé poner cirudoid y clofenacuángel, porque de verdad que no, estaba, estaba bien feo. Entonces, sí, sí causa, ¿por qué? Porque colocamos con una aguja que pierda el film. Entonces, evitemos la complicación para el paciente, que va a demorar en sanar aprox 21 días a un mes, y también ahorrémonos el mal momento de que la gente diga, ah, no, no voy en tal, porque mira lo que me pasó, ¿no? Entonces, ya saben, no pongan las agujas, digo, pongan agujas nuevas, si es que han diluido el medicamento. ¿Sí? Ah, y otra cosita que me estaba olvidando en este punto. Para lo que es niños o personas que son muy delgadas, por ejemplo, de repente les dicen, o ustedes tienen un familiar que ya es adulto mayor, es muy delgadito, y le han mandado una ampollita intramuscular, no vayan a usar el 21. Bueno, el 21 es para personas con un buen peso, que estén en un estado nutricional adecuado, personas jóvenes, ¿no? Pero en caso de personas que, aunque sean jóvenes, están muy delgadas, o caso de adultos mayores, niños menores de 12 años, que no sean tan corpulentos, la aguja tiene que ser del número 23. ¿Y cuál es la 23? El conito, esta parte, esta partecita de aquí, es de color celeste, celeste azulado. Por ahí, de acuerdo a la empresa, al laboratorio cambian, pero siempre es entre azulito o azulito. Azulito o celeste, ¿no? Así, un tonito así, azulado o celeste. Que se llama aguja número 23. Y con ello, sí, nosotros podemos colocarle a un paciente. Bueno, recordarle siempre los días correctos, es decir, que ustedes sean los que tengan en cuenta el medicamento correcto, la dosis correcta, el paciente correcto, el horario correcto, la vía correcta, ¿no? Y, por supuesto, sean ustedes quienes mismos le explican al paciente, llenen su registro y brinden el soporte emocional también al paciente. Bueno, allí nosotros sabemos que hay que lavarnos las manos con un lavado tipo clínico, aunque no nos encontremos, pues, en el área clínica, porque muy probablemente a veces vamos a hacerlo de forma ambulatoria, en casas de los pacientes o, de repente, en casa de ustedes o en un local, si es que ustedes trabajan en algún tópico o cosas así. Y, bueno, ahí ya se calzan los guantes, ¿no? Bien, ahora, en este punto es importante que presten mucha, mucha atención, por favor, porque de esto va a depender que ustedes no generen complicaciones a los pacientes o a sus familiares que ustedes están estudiando para ayudarlos, ¿no? Y en vez de ayudarlos, les generen una tortura allí. Bien, aquí nosotros tenemos, pues, este, la región glútea. Si ustedes se dan cuenta, esta es la región glútea de un varón. ¿Cuál es la diferencia? Porque en esta parte, ¿ven? La mujer tiene las caderas ensanchadas, es decir, más por aquí. Bueno, no todas, pero la mayoría en general, las caderas van a ser por aquí. En cambio, el hombre tiene las caderas, sí, una pequeña depresión allí. Bien, entonces, aquí nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir la región glútea. El glúteo es todo esto, glúteo. Y aquí tenemos el otro glúteo, derecho e izquierdo, ¿sí? Entonces, uno de los glúteos puede ser el derecho o el izquierdo, lo que ustedes elijan, porque hay pacientes que también tienen una preferencia, ¿no? Como que señorita, solo en la derecha o solo en la izquierda, no sé, cosas así. Entonces, en este caso vamos a dividir el glúteo, solo uno de ellos, en cuatro, como con una pequeña cruz, así. Una vez divididos, vamos a tener uno, un área, dos, tres y cuatro, ¿no? Ya, entonces, con estas cuatro áreas, nosotros, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener el cuadrante superior interno, porque me da hacia el medio, me da hacia el centro del cuerpo. Recordar siempre que el plexo nervioso llamado cola de caballo se encuentra aquí como un triángulo, viene así como una colita. Y uno de ellos desprende el nervio ciático, que pasa justamente por aquí, por donde está la línea azul, que desciende por la pierna. Esa es la razón por la cual nos tenemos que alejar del medio, que les decía. Entonces, tenemos el cuadrante superior, cuadrante superior interno, cuadrante superior externo. ¿Por qué? Porque está hacia, hacia afuera, ¿no? Está hacia allá. Entonces, cuadrante inferior interno, cuadrante inferior externo. Algunos le llaman cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior derecho, cuadrante inferior izquierdo. Pero eso depende de ustedes también, ¿no? Yo me adecúo más con interno y externo, por lo que tengo una dificultad para ubicarme a la derecha y a la izquierda. Es un pequeño defecto, un pequeño defecto genético. Ya, entonces, este, superior interno y externo. Entonces, ahora, aquí le vamos a dar play. Entonces, nos preguntan, ¿será aquí? No, no vamos a colocar el medicamento aquí. Aquí tampoco, en esta zona tampoco, estamos demasiado cerca al plexo nervioso. Y la zona, pues, correcta para administrar el medicamento intramuscular, como lo podemos ver, es en el cuadrante superior externo, aquí. Entonces, vamos a colocar el medicamento aquí. Y, como se dan cuenta, lo que yo les decía, es la región de lo que nosotros comúnmente llamamos cadera. En ningún momento el paciente tiene que bajarse su prenda de vestir inferior demasiado. Porque si ustedes se dan cuenta, pues, usamos el pantalón, por lo menos esta raya, ¿no? Hasta aquí, hasta esta rayita verde, no sé si la ven. Hasta allí. Entonces, el paciente solamente tendría que descender así, así, porque le voy a colocar allí. Y eso, ténganlo en cuenta, porque a veces podemos, digamos, ¿cómo les diría? A ver, podemos tener problemas en caso de que si son personas jóvenes, tanto varón como mujer, a veces por el nivel de ansiedad, de que, y hay personas también, seamos empáticos, que han tenido situaciones previas de acoso, problemas de estos, este, que hoy por hoy se ven bastante, ¿no? De problemas de violencias, de índole sexual, etcétera. Entonces, no pedirles que se bajen más abajo su prenda de vestir, ¿sí? Porque es aquí nada más, mírenme, solo este pedacito tengo para colocar el medicamento. No es mucho el área. Entonces, se puede colocar aquí. Ahora, la forma de colocar va a ser así, o sea, en 90. No, por ejemplo, así, ¿no? No así. Porque si ustedes se dan cuenta, al penetrar el músculo del lado, yo puedo darle al nervio, porque me estoy yendo al medio. Entonces, el músculo está así, y yo tengo que introducir así, no así, no de costado. Porque si yo introduzco de costado, va a traspasar, y miren, me voy incluso al medio. Me puedo ir al nervio siático, no así, es así, directo, ¿de acuerdo? Eso tiene que quedar muy claro para ustedes. Entonces, como yo les decía en la primera clase, una vez de interna de practicante, entró un joven que su amigo, por hacerle un favor, le lesionó el nervio siático. Y sentía tanto dolor que se quedó con una neuropatía permanente. O sea, es un daño al nervio permanente que te genera un dolor. Pero, bueno, mis pacientes que tengo con neuropatía que dicen son horribles. Y de verdad, imagino que sí, porque ni caminar pueden. Caminan así atáxicos, atáxico es como un robot, sí, que no pueden ni flexionar las piernas, etcétera. Entonces, tengan mucho cuidado, estimados participantes. Pero eso no les quite la gana de intentar, porque no es tan difícil en realidad. Solo aléjense del medio. Esa es la recomendación principal, ¿sí? Y como ven, por ejemplo, en esta persona, que es una persona delgada, no se evidencia mucha región glútea. Entonces, podemos usar la aguja número 23. Pero sí lo hacemos bien profundo. Es decir, hacemos de que la piel se quede como una pequeña depresión, como un huequito, por así decirlo. Sí, entonces aquí tenemos en esta región la zona anatómica, cuadrante superior y vamos a tener solo aquí, ¿ven? Solo en esta partecita, solo en la cadera. No tengo más allá para ponerlo. Sí, cuadrante, cuadrante. Y miren, aquí, por ejemplo, la paciente en este caso está echada, está de cúbito prono, es decir, boca abajo. Voy a buscar al costado, a ver, vamos a ver cómo está. No, está de costado, está de costado. Sí, está lateralizada. Entonces, miren, se hace un pequeño pellizco para sostener el área muscular, el área donde va a ir el medicamento, la aguja, y ven, se aspira, ahí sí aspiramos, es decir, jalamos un poquito el émbolo. Por ejemplo, si solo hay un par de burbujitas, no hay problema. Nuestro medio intracelular tiene oxígeno, tiene aire, va a salir burbujitas, no se asusten. Lo que no debe de salir es sangre. Si saliera sangre, porque a veces hay personas, por ejemplo, las personas de test muy, muy clara, tienen la piel bastante vascularizada, es decir, vascularizada quiere decir con bastantes vasitos sanguíneos, bastantes venitas, se le nota así bien transparente ahí la piel, se notan los vasitos sanguíneos. Entonces, en ese caso, tenemos que tratar de buscar un área que no tenga muchos vasitos sanguíneos y si sangra, tengo que retirar la aguja, no hay problema porque es su misma sangre, y colocarle en otra parte, es decir, más allá quizá, ¿no?, donde no haya vasitos sanguíneos. Puede ser, a veces pasa, como les digo, con las personas de test clara que tienen mucha vascularización, o sea, no se asusten, si al ustedes jalar el émbolo, no solo sale burbujitas, sino hay, sale sangre. Inmediatamente retiren, pongan un apósito, es decir, una torundita de alcohol, de gasita o de algodón, y sacan, ponen dos a tres deditos más allá del lugar donde puncionaron por primera vez, y solamente que sean dos veces, por favor, o sea, puncionan, salió sangre, sacan y vuelven a puncionar en otro. Porque si lo hacen más de dos veces, lo que les dije, se va a desgastar el filo. Esas agujas no están diseñadas para volver a puncionar y puncionar, solamente están diseñadas para, a lo mucho, dos veces. Entonces, no podemos usar más, vamos a desgarrar el músculo. Bueno, en este caso, allí tenemos ya este, ya había introducido, ven, allí aspira y salen burbujitas, sí, ven burbujitas, lo normal, como les digo, nuestro cuerpo tiene oxígeno, tiene aire, y le regresamos. Ven, y así, se puede practicar con cloruro de sodio al 9%, no hay ningún problema. El cloruro de sodio es una sustancia bastante inocua con nuestro cuerpo, con nuestro medio intracelular, con nuestro organismo. Así que no hay ningún problema. Bueno, en las recomendaciones, es importante recordarles, leer y administrar según la prescripción médica. Como les digo, lean siempre el medicamento, la dosis. Entonces, a veces hay médicos que ya les ponen la cantidad en mililitros. Ejemplo, si les dicen 250, perdón, 25 miligramos de dimeghidrinato intramuscular, ya no les ponen así, de frente le ponen administrar intramuscular 2.5 mililitros, perdón, 2 mililitros de dimeghidrinato, porque el dimeghidrato es una ampolla grande de 50 miligramos que viene en 4 mililitros. Entonces, les ponen directo administrar 2 mililitros de dimeghidrinato. O sea, ya no le ponen en miligramos, sino directo los mililitros. Que obviamente, si les dice 2, son 25 miligramos también, ¿no? Entonces, es así. Considerar la zona, administrar, lo que yo les reitero varias veces, porque es muy, muy importante, como les decía también en la clase pasada, valoren siempre las condiciones del paciente, su edad, su estado nutricional, la condición del paciente, en qué posición puede colocarse. Por ejemplo, en caso de los medicamentos de reconstitución, son bastante dolorosos. Y a veces los pacientes, cuando se les coloca de pie, como que no pueden tolerarlo muy bien. Entonces, de repente evalúen. Si van a una casa, colóquenlo en el cubito lateral, ¿no? Derecho o izquierda y le colocan ahí. Es importante en este tipo de administración, en este tipo de vía, sí es importante aspirar o jalar el émbolo para asegurarnos de, en este caso, disculpen, acá ha habido un error porque no es de estar. Es, a ver, un ratito lo vamos a, es de no estar, aquí lo vamos a poner, para asegurarnos de, de no estar, de no, de no estar en un vaso sanguíneo. Sí, aquí, entonces, tenemos que asegurarnos cuando jalamos el émbolo de que no haya retorno venoso, o sea, no haya sangre, puede haber burbujitas, sí, no hay problema. Si sangra, les digo, normal, no hay problemas, sacan la aguja, ponen una gasita o una turundita y vuelven a colocar dos a tres deditos más allá de donde funcionaron. Y poncionar unos centímetros al lado de la ponción inicial. Eso es muy importante porque a veces por miedo decimos, no, ya está con sangre, está contaminado. Pero recuerden, si es el mismo paciente, es su sangre, no hay ningún problema, sí. Y tampoco es que hayan pasado mililitros de sangre, o sea, son a veces gotitas nada más. No se vayan a asustar, es normal, sí. Y entonces, otro punto importante es también tengan ustedes una posición adecuada para que ustedes coloquen. A veces nos doblamos como que no hay mecánica corporal, como si fuéramos contorsionistas de circo, estamos doblados. Y tampoco no es así. Busquen una posición cómoda para ustedes que garantice que también ustedes van a hacer un procedimiento adecuado, un procedimiento óptimo con el paciente. Otro punto importante, también la comodidad del paciente. Traten de conversarle, de hablarle, de hacerle olvidar si es que tienen miedo. Porque a veces los pacientes ni bien llegan, te dicen, ay, pero por si acaso yo tengo miedo a las agujas, ¿no? Entonces, traten de desviarle del tema, hacerlo olvidar, preguntarle otra cosa, no sé, el clima, la política, no sé, lo que quieran. Y de esa forma como que desviarles la atención del procedimiento que ustedes van a realizar. Porque a veces, lo que yo les decía, también en primera clase les comenté, ¿no? Que el paciente se desmayó por el miedo a la aguja y uno pensando que era, pues, el medicamento, que le había hecho una reacción alérgica, etcétera. Pero en realidad era solamente su miedo, su fobia que tenía a las agujas, que finalmente el paciente, pues, se desmayó, se desplomó. Sí, entonces es importante en este punto que ustedes puedan tener bien claro qué es lo que ustedes van a hacer. Sí, entonces para ello, a ver, uno de ustedes que me diga cuál sería ese proceso adecuado. Ya hemos visto, sí, en los videítos. Y a ver, para ustedes, ¿cómo sería? A ver, si ustedes tendrían que narrarme el procedimiento, ¿cómo van a hacer? A ver, ¿cuál sería? A ver, el paso uno, el paso dos, según ustedes mismos. A ver, uno, que se atreva, que sea el valiente. Tienen que perder el miedo, chicos y chicas. ¿Alguno? ¿Alguno quiere participar? O alguno tal vez de ustedes tenga una duda, algo que no haya quedado claro y que quisieran profundizar para que puedan opinar con respecto a qué pasos seguiríamos, de acuerdo a los videos que hemos visto, de acuerdo a la clase que estamos viendo, ¿cuáles serían los pasos para la administración vía intramuscular? ¿O qué no les ha quedado claro? ¿Algunos tienen sus preguntas, sus dudas? ¿Ninguno, ninguno tiene su pregunta? Creo que no, a ver. Bien, esta parte sí les ha quedado claro, ¿sí? Seguramente es que sí, este cuadrante que nosotros vamos a utilizar para la inyección intramuscular. No se desanimen, por si acaso. Yo sé que puede parecer difícil, pero no lo es tanto en realidad, no lo es tanto. Solamente tienen que tener las agallas y, pues, para dar el primer paso, para que ustedes puedan aprender en la parte práctica. Yo les diré que una vez, por ejemplo, en pandemia, mi esposo no es personal de salud, él es de otra carrera, es ingeniero civil, entonces, obviamente, él no tiene nada que ver con salud, no, nunca iba. Y estábamos en pandemia, no se podía salir, y yo me contracturé el músculo del espalda. Entonces me mandaron a diclofenaco en ampolla, porque el gel, la verdad, no me decía nada. Y, bueno, no podía salir, encima yo vivo lejos, alejada de la ciudad. Y ya, pues, luego mi esposo, ¿qué por un petú? Y mi esposo, no, yo no, yo tengo miedo a las agujas, yo no sé qué voy a hacer, te voy a dejar coja, ¿no? Y entonces le digo, no, mira, te voy a explicar. Y ya, pues, este, y me puso la ampolla, de verdad. O sea, dije, tienes que introducir toda la aguja. Yo me voy a poner mi dedito así, porque podemos marcar, ¿no? Agarramos la cadera, el hueso de la cadera anterior, es decir, de la parte de adelante, con el dedo pulgar, y con el dedo índice, vamos hacia la parte de atrás de la cadera, y donde quede mi dedito, ahí coloco. Ahí es donde voy a colocar el medicamento. Y, pues, mi esposo lo logró. Y eso le tiene miedo a las agujas, de verdad. Entonces, sí lo logró. Sí, atrévanse, no es tan difícil como pueda parecer. Guíense siempre, sí, de la teoría, para que ustedes puedan evitar complicaciones a los pacientes, sobre todo a los usuarios, o a sus familiares que ustedes le vayan a colocar. Acá, Kennedy nos dice, primero tenemos que presentarnos con el paciente y avisarle o anticiparle que le pondremos una inyección antromuscular. Muy bien, mi estimado Kennedy. Así es, definitivamente, siempre lo primero va a ser la preparación emocional del paciente, ir conversándole, diciéndole que, como les dije también en la clase anterior, me parece, no les mintamos, no les diga, señora, no, yo no hago doler para nada, porque vamos a veces a pecar, no de mentirosos, porque puede ser que algunas personas, como les decía, su umbral del dolor es alto y no les genere dolor. Y le va a decir, ay, señorita, usted tiene manos de seda, joven, qué manos, no me ha hecho doler nada. Viene el siguiente paciente, ay, no, qué horror, que saca el otro. Porque es el umbral del dolor del paciente y no todas las personas tenemos un umbral del dolor, pues, bastante tolerable, Por ejemplo, en mi caso, yo, así me pongan, alguien manos de seda, yo tengo traído las agujas y grito, como de escocida. Así, hasta mis colegas me dicen, Virginia, no, 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 yo te quiero poner, porque me haces quedar mal, me dicen, ¿no? Cuando me vacunan, no me quieren vacunar. Entonces, por eso les digo, cada persona es distinto, tiene un umbral del dolor distinto y no le diga que no les va a doler. Al contrario, ustedes tienen que decirles, sí, yo sé que puede doler un poquito, pero es necesario que usted cumpla con su tratamiento para que se pueda aliviar de, no sé, de la enfermedad que tenga y ya esté, ¿no? Y también después de eso, nuestra estimada Luz, aquí nos continúa y muy bien, excelente, vamos a lavarnos las manos, nos dice, limpiar la zona donde se va a efectuar la inyección, muy bien, así es, estimada Luz, absorber las burbujitas, sí, muy bien, vamos a calar el émbolo, aspirar, como le decimos comúnmente y si sale sangre, volvemos a ponerlo en otro lado. Así es, mi estimada Luz, excelente, Kennedy y Luz han hecho ahí todo el procedimiento, uno en la parte psicológica y el otro en la parte física. Entonces, muy bien, así es, un trabajo en equipo, un trabajo coordinado han hecho aquí. Sí, así es, mi estimada Luz, siempre recordar, jalar el émbolo, también es importante colocar solamente en el cuadrante superior externo o superior derecho, no, de la mano derecha. Entonces, para evitar, pues, lesionar el músculo del paciente, no vamos, ¿qué les decía? A ver, yo sé que están atentos, ¿qué les decía? Se puede colocar una, una jeringa, una aguja, tres veces en diferentes sitios. puedo hacerlo, puedo colocar la aguja, o muy bien, Erika, así es, no, gracias, del siret, selina, luz, muy bien, no, ¿qué voy a, qué va a pasar? Voy a, pierde el filo, muy bien, Erika, pierde el filo, ¿y qué hago? ya no voy a funcionar, voy a, desgarrar, voy a desgarrar, muy bien, así es, del siret, se desgasta la aguja, se desgasta el filo, y, desgarra, no sé si ustedes, lo pueden asemejar a que, miren, no sé si son mamás, o padres de familia, es una vez cocina, cuando ustedes cortan un, un pedazo de pollo, por así decirlo, o carnecita, no sé, si su cuchillo tiene bastante filo, ¿qué hace? Un corte, recto, ¿no? perfecto, sin por ahí, carnecitas roídas, ni nada, pero, si el cuchillo no está adecuadamente filudo, ¿qué sucede? Desgarramos, y, si ustedes se dan cuenta, hagan su práctica, hagan su práctica, con un cuchillo que, no esté bien filudo, hagan su práctica, agarren su pollito, agarren su carnecita, corten, y van a ver cómo desgarramos, se va a desgarrar la, la carne, el músculo, lo mismo sucede con, la piel, el tejido muscular del paciente, lo cual se genera hematomas, no sé si alguna vez de ustedes les ha pasado, de que quizá han diluido el medicamento, y con la misma jeringa les han puesto, y después han estado con sus hematomas, de repente pequeños o grandes, no sé, porque depende también del paciente, el tamaño del hematoma, y, se queda pues, el hematoma, y la induración también, se queda como papita, a mí me pasó una vez, con, con un diclofenaco, ay Dios mío, me dolieron, sin mentirle chicos, me dolió, me duró la induración, seis meses, en serio, seis meses, ay, horrible, bendita colega, me había puesto con la, la misma jeringa que había diluido, el diclofenaco venía con un polvito, era un medicamento comercial, y me lo diluyó, y con esa misma me puso, y yo ni cuenta, es que como tengo miedo, me volteo, no miro, yo sí puedo colocar, pero, ay Dios mío, que me coloquen, sí tengo terror, no soy buena compañera de prácticas, grito, y asusto, a ver, aquí nuestro estimado Kennedy nos dice, y al momento, de colocar, la aguja se tiene que retirar, por el mismo lugar, donde insertamos, ya que lo retiramos, sí, efectivamente, cuando nosotros funcionamos, tenemos que evitar mover, no, o manipular la aguja, como que, a veces hay, hay este personas, que bueno, quizás porque la falta de práctica, tienden a tener un poco de nervio, y a mover, no, la manito de arriba abajo, y también desgarramos de esa forma, por eso, la entrada y la salida, tiene que ser, por el mismo orificio, sin mover, solamente movemos, al momento de aspirar, y de introducir el medicamento, más no, porque podemos desgarrar también, pues, sí, el músculo, sí, así es mi estimado, rompemos el tejido, y se hace un moretón, sí, así es, se hace un hematoma, un moretón, que a veces, cuando la persona tiene, es bien vascularizada, esa zona, se hace grande, como le digo, la señora joven que le contaba, ella era de test, bien, bien clara, y el hematoma era horrible, como les decía, parecía que le habían agarrado a golpes, estaba feo, feo, y ambas caderas, ¿no? Entonces, hay que evitar eso, nos podemos ganar hasta una denuncia, por ese tipo de cosas, practiquen por eso, de repente, con un, con suero fisiológico, con una jeringuita que ya no usen, pueden practicar en naranja, sí, le pueden introducir agüita, y normal se pueden comer la naranja, siempre y cuando la aguja haya sido nueva, obviamente, o sea, no hayan usado en persona, solo en esa fruta, no vayan a enfermarse de algo, dice, Erika dice, si hay retornos sanguíneos, desechamos la jeringa, o funcionamos en otro lugar, excelente, mi estimada Erika, así es, acá mira, Rosario tan atenta, te ha respondido, y eso me parece muy bien, porque ya, ahí estamos aprendiendo también, así es, no hay ningún problema, como es la misma sangre del paciente, que tampoco le sacó mililitros, habrán sido gotitas, retiro, cubro con una, con una turundita, y vuelvo a colocar un dedito, dos deditos más allá, en otro lugar, no hay ningún, en la misma, en la misma área, en la misma región glútea, así es, del siret, si volvemos a intentar, con la misma aguja, no hay ningún problema, es hasta dos veces, que puedo funcionar, ya una tercera, si no, si ya, no sé, se movió el paciente, el medicamento sigue sirviendo, pero lo puedo cambiar de aguja, sin embargo, ahí también es importante, el tipo de medicamento, que yo le estoy colocando, los medicamentos, que es, de reconstitución, los polvitos, tienden a precipitarse, es decir, tienden a, eh, endurecerse, se hacen como masas, como harinas, entonces, no es una buena idea, fallar, con los de reconstitución, practiquen, como les digo, con su suero fisiológico, eh, con la naranja, o de repente, eh, también en la, por ahí, algún pedacito de carne, que les ore, o de repente, inyecten ahí, su juguito de su, cómo se llama esto, cuando preparamos la, bueno, el aderezo, eso, y ya, también ahí, aprovechen en practicar, eh, porque en caso de los pacientitos, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? Si nosotros, eh, dejamos o esperamos mucho tiempo, los medicamentos se precipitan, y ya no hay manera de que ustedes lo diluyan, se hace como un grumo, así, se hace como una harina. Otro medicamento que se hace así, también es el, la orfenadrina con el clofenaco, eh, reaccionan y se vuelven de color blanco, lechoso, a pesar que los dos medicamentos son oleosos, es decir, como, son liposolubles, liposolubles, grasocitos, eh, reaccionan y se vuelven lechosos, igual se precipita, sí o sí, después de diluir orfenadrina con diclofenaco, tienen que cambiar de aguja, ¿por qué? Porque se solidifica, se precipita dentro de la aguja, es decir, en la aguja, en el interior, y cuando ustedes van a introducir al músculo, no va a pasar, porque la aguja se ha obstruido, no, no la jeringa, la aguja, en la aguja se obstruyó, entonces, cambien de aguja, si no, van a tener que pincharle dos veces, eso le ha pasado hace poco, una compañera, un par de días, llega otra colega, un poquito mayor, y le dice, colócame por favor, orfenadrina con diclofenaco, ya lo ha mezclado, y con la misma jeringa, la misma aguja, estaba colocando, y no, o sea, se precipitó en la aguja misma, y no pudo, para la derecha, la izquierda, no, y tuvo que encargarle otra vez, le sacó, cambió de aguja, administró el medicamento, y allí sí se pudo, entonces, esa es la razón, por la cual a veces, en la primera no nos sale, traten de cambiar de aguja, si es que restituyen medicamentos, o diluyen medicamentos oleosos, medicamentos así, este, liposolubres, grasositos, que son más densos, traten de restituirlos, y cambiar de agujita, por aquí nos dice, del siret, y volvemos a intentar, por segunda vez, a dos deditos de distancia, sí, muy bien del siret, así es, vamos a intentar funcionar, y de verdad que a todos les pasa, a mí también me ha pasado, con una pacientita, que tenía bastantes vasitos sanguíneos, este, no, puse la aguja, y al momento de expirar, salió unas gotitas de sangre, lo retiré, y lo volví a poner a otro lado, y ya no hubo más problema, por eso, traten de mirar bien, allí la región donde ustedes van a poner, porque a veces lo ponemos por inercia, o sea, mido y digo, ah ya, es aquí, le coloco, pero no me fijo muy bien, la calidad de piel, si es muy vascularizada, si es una piel que tiene, de repente está un edema, de repente tiene rash cutáneo, etcétera, etcétera, si es de esos casos, tengo que alejarme de la zona del rash, de alejarme también de las estrías, del paciente, porque las estrías también tienden a ser, inflamación, si esa estría está, este, inflamada, o sea, está enrojecida, está morada, no le puedo poner encima, tengo que alejarme de esa estría, hay pacientes que tienen, una tendencia, una predisposición, a tener la piel así, ya estriada, una piel rugosa, entonces, con ellos, hay que hacer muy bien, este pliegue, tratando de estirar la piel, para poder colocar, pues, el medicamento, es como un pequeño pellizco, sí, pero así, lo hacemos con los deditos en grande, para coger el músculo, justamente, con suavidad, no es coger duro, y, seguimos allí, ponemos el medicamento, y recién soltamos, cuando terminamos de administrar el medicamento, sí, a veces, por ejemplo, bueno, en el seguro, me ha pasado, en la salud, que viene el colega, te limpia, ¿no?, la zona, y, plá, plú, pone la aguja, y saca, y uno se queda, ay, Dios mío, ¿qué pasó?, entonces, eso, tratemos que no hay que ser, otro que no hay que golpear, también, eso me olvidaba, había, este, bueno, antaño, ¿no?, es decir, hace muchos años, la forma de colocar los medicamentos intramusculares, era que daban golpes, o palmadas en la zona, este, en la zona glútea, lo cual no es adecuado, podemos, si es que nosotros palmoteamos, y a veces hay gente muy sensible, ¿no?, la piel la tienen bastante sensible, podemos generar un pequeño enrojecimiento, es decir, podemos generar un, un rash, o generar una pequeña lesión, por más superficial que sea, pero que ya si yo coloco en esa piel enrojecida, en esa piel inflamada, va a sangrar, muy probablemente va a sangrar la dermis, es decir, la primera capa de la piel, o la, perdón, la segunda, la segunda de la capa de la piel va a sangrar, y vamos a tener problemas, entonces, no es aconsejable pellizcar, dar golpes, solo con la jerín, con la aguja, perdón, con la torunda, cuando limpiamos del centro a la periferia, es el único masaje que necesita, y como bien dijo nuestro estimado Kennedy, y la preparación emocional, no hay más, no hay que le doy un golpe, un pellizco, no, nada de esas cosas, no, no tienen sustento científico, en realidad, para que uno los ejecute, entonces, al momento de ustedes aprender, a colocar inyectables, están como a un paso, también, pues, este, de los conocimientos de la ciencia, de las profesiones de salud, y es importante que siempre se mantengan, pues, actualizándose en los cursos, o recordando, siempre, pues, en educación, sabemos, que, no es pecado, no saber, o haberme olvidado, me puedo olvidar, de repente, hasta de lo que hoy estamos hablando, de los medicamentos, de los, de las vías, me puedo olvidar, no hay ningún problema, pero, continuar sin saber, si ya es una responsabilidad, la persona, no, entonces, acá dice Daisy, vi que también le colocan, en forma de dardo, seguro que debe doler más, pero no, no es correcto, claro, definitivamente, sí, a mí, no te digo, me ha pasado en el seguro, en tiempo de COVID, me dio el COVID, y me mandaron, eh, un medicamento, que es bien doloroso, metamisol, metamisol, eh, con dexametaz, con, clorfenamina, que duele horrible, porque el metamisol es oleoso, y, eh, yo solo recuerdo que el doctor me dice, ya ahí está, para que le pongan, pase allá, paso ahí, y viene un colega, un colega, abro, ah, ya colega, se va, ah, ya pobrecita, ya, yo, recuerdo nada más que me dijo, a ver, para ponerle, ya, como un dardo, yo ni siquiera, creo que respiré, y así, ay, fue horrible, fue traumático, entonces, este, no, no es una buena idea, pero, así es, estimada del CIDED, por supuesto, en realidad, siempre pasa, por el día a día, hasta incluso nosotros, también, los profesionales, por ejemplo, en el MINSA, cambian a veces los códigos, de las atenciones, y entonces, ya no funciona el código que usabas hace un mes, ahora tienes que usar otro, imagínate, y uno como que, ah, qué, y por ejemplo, yo suelo hacerlo en papelito, y lo pongo ahí, ¿no? Entonces, cuando voy a llenar los formatos, a veces, mi mirada, ahí está el código, porque uno se olvida, es la verdad. ¿Tienen alguna otra duda, o de repente, no sé, algo que quieran aportar, sí, ustedes, o alguna experiencia, acá nuestra estimada del CIDED, se imagina que eso de los, de la intramuscular tipo dardo, debe ser doloroso, y sí lo es, sí lo es, porque el paciente, pues, se queda como que, no, no sabe ni lo que está pasando, el medicamento también, ah, si es doloroso, por ser liposoluble, también va a generar un shock en el paciente, etcétera, ¿no? Y, pues, tenemos que hacer la limpieza y desinfección adecuada, del centro a la periferia, siempre eso va a ser muy importante. Otro, ah, otro aspecto también, que si quiero que se lo recuerden, por favor, que lo recuerden, que lo recuerden, es, ah, aquí nuestra estimada de ICI dice, también vi que soplan, es algo que no se debe hacer, eh, soplar, mmm, soplar como que, ah, ya, posterior a la, a colocar, a administrar el medicamento, claro, no, no es recomendable soplar, porque debemos recordar, por un principio biológico nada más, y de bioseguridad, que nosotros en la boca tenemos bacterias, o sea, usted puede ser la persona psihigiénica con su salud oral, salud bucal, pero tenemos bacterias, bacterias que nosotros incluso al hablar mucho más, todavía al soplar, desprendemos de nuestra boca con las gotitas de fluyer, que son microscópicas, no las vemos, y si yo soplo, y tenemos un orificio de punción, claro, obviamente no va a ser todo, todos los pacientes, pero puede ocasionar que alguien que esté con un sistema inmunológico deprimido, no, una persona, eh, con anemia, una persona con anorexia, un adulto mayor, con una hemoglobina muy baja, una gestante, etcétera, alguien que esté con el sistema inmunológico comprometido, pueda reaccionar y tener un, este, una pequeña celulitis, porque la celulitis es la inflamación de las células de la piel, que pueden reaccionar a cualquier tipo de virus, bacteria u hongo, entonces no es una buena idea soplar, la, la, el área de la punción. Bien, aquí nuestro estimado lindo nos dice, lo que me asusta es que hay muchos términos que aprender y recordar. Sí, pero sabes que es solamente como recordarlo, porque a la hora de que tú le vas a administrar al paciente, eh, y explicarle casi no hay muchos términos, porque los tienes que decir en, en buen cristiano, eh, no, porque recordemos que los pacientes no son personal de salud, o no han llevado un curso, entonces a ellos se les trata de explicar con un lenguaje más claro, más preciso y de acuerdo a su, eh, a lo que ellos puedan comprender, considerando, por ejemplo, su nivel de estudio, a lo que se dedican, etcétera. Entonces, no tengas miedo, atrévete, lánzate a la piscina. Eh, Arelis nos dice, ¿qué es eso? Las, las, las petonas, a ver, estas son sustancias que se colocan, eh, de, ¿cómo se llama esto? Ah, de belleza, me parece, me parece, no estoy muy familiarizada con esos términos, a veces de, de gimnasio, la verdad. A ver, y si me logras un nervio asiático, ¿a qué se recomienda? Bueno, en caso de nervio asiático, mi estimada, eh, mi estimado de Dein, ahí sí, ya fuimos, porque en caso del nervio asiático, pues, este, si, puede ser dañado, como te digo, temporalmente, o sea, aproximadamente tres o seis meses, o permanente. Los daños a los nervios son muy serios, generan neuropatías, que son daños irremediables, irreparables a los nervios, y tendrías que pagarle, pues, el tratamiento de por vida, porque son muy costosos, esos tratamientos, eh, para la neuropatía, tanto en inyecciones, como tratamientos vía oral, ¿no? Eh, por ejemplo, en caso de, de los tratamientos vía oral, usan, ¿cómo se llama? A ver, eh, medicamento, usan complejo B, también vitaminas, usan, eh, hay otro medicamento, lo recuerdo en el nombre comercial, pero no lo recuerdo en el genérico, pero a lo mejor en el genérico. En el genérico, por ejemplo, tenemos al ácido alfa-lipoico, la benfotiamina, que son medicamentos para nosotros, pues, este, para tratarlas, para tratar la neuropatía, entonces, no es muy buena idea, que está, va a dañar el nervio. Aléjense del medio, aléjense del medio. Dice, si al aspirar, hay retorno sanguíneo, que es lo más correcto. Mi estimada Sadit, si hay retorno sanguíneo, retiramos, ponemos un algodoncito, y volvemos a colocar a un costadito, más o menos uno o dos deditos del área donde has funcionado, allí. No hay ningún problema, es recordar que es la misma sangre del paciente, son poquitas gotitas, no le va a pasar nada, no se preocupen, mientras no sea la sangre de otro paciente, no hay ningún problema. Aquí nuestro estimado Lino dice que ha estado practicando, ay Dios mío, ¿cómo, cómo les ha ido en esa práctica? Porque a veces las prácticas son del terror, la verdad que son del terror, yo me recuerdo mis prácticas, ay Dios mío, sufría, sufría. No sé, después estaba, que me dolían, me dolían los brazos para las, este, para los, para lo que eran las, este, prácticas del endovenoso, ay Dios mío, no, me dolían, pues horrible, y por ejemplo, las, también las intramusculares, ¿qué más nos pregunta por acá? Ah, ya, las, aquí me dices, las que aplican intramuscular, ah, sí, ya, estimada Arelys, estas que usan tratamientos de belleza, ¿no? Te refieres a las que son proteínas para, si mal no recuerdo, son para aumentar las, las pompis, la región glútea, bueno, no lo sé, de verdad, yo, uno que, si son proteínas directamente, pues, este, al, al músculo, no sé qué tan bien reaccionarán, bueno, tendría que tener un sustento científico, pero meramente lo usan para la estética, para aumentar los glúteos, pero tengan en consideración también que al ser células vivas, que al ser células vivas, porque estas peptonas se, se extraen, si no, si mal no recuerdo, se extraen de, de proteínas de animales, ¿no? Entonces, puede que el paciente tenga una alergia a ciertos animales, por ejemplo, hay gente que tiene alergia a, a la carne de cordero, ¿no? Por ejemplo, y el cordero es uno de los animales de los cuales, eh, se, se saca, este, órganos vivos, y de las cuales se, se extraen estos aminoácidos, que son los, eh, precursores de la proteína, proteína que luego le ponen, pues, peptona, entonces, allí hay que, no, no lo sé, yo pienso que tendría que ser evaluado por un médico, y si ya el médico le evalúa una posible reacción alérgica, le hace todo, pues, unos exámenes, no lo sé, eh, podrían ustedes aventurarse a ponerles, ¿no? Peptona, pero si no, traten de no meterse en esas cosas, porque ya han visto, creo, ¿no? Por la televisión, personas de la farándula, que a veces, de repente, personas, eh, que habían aprendido a colocar inyectables, eh, tratan de, de ayudar a veces también, porque a veces no hacen mala onda, es como que, ay, es mi amiga, pobrecita, me ha dicho que le pongas su ácido hialurónico, o que le pongas su peptona, y a la final les es alérgico, terminan con su, ¿no? Con su, eh, deformidades incluso, entonces, vamos a tener problemas. Que les evalúe bien un médico, y si ven que sí es, eh, ¿cómo se dice? Candidato, le pueden administrar siguiendo todos los mismos pasos. Las peptonas igual se colocan intramuscular, siguiendo los mismos pasos, no hay ningún problema, pero sí es una, eh, es más lento, ¿sí? Las proteínas sí es más lento, porque es más densa, es decir, tiene una oleosidad mayor, una densidad mayor al organismo. Eh, después aquí nos dicen, ¿por qué a mi mamá, cuando le había colocado una ampolla, se infectó? Y, pues, cogea. Eh, claro, esa es una, eso, estimado de Dein, puede ser una reacción alérgica, uno, al medicamento, que puede ser muy irritable, para la zona glútea, eh, dos, puede ser que hayas cogido un nervio, no sé si aspiraste o no, pero puede haber cogido un pequeño nervio, o un pequeño vasito sanguíneo, que sangró internamente, y a veces se infectan, es decir, se hacen un absceso, y el absceso, eh, por dentro, infla, choca, digamos así, se inflama, y choca con el nervio, generando dolor también, se hace también induraciones, entonces, trata de revisar el área, si la infección está solo por fuera, o si también hay una induración hacia adentro, es decir, como si hubiera una, un limón, una pelotita de yazo, o algo así, la textura, porque los abscesos, sí, en, bueno, en gran parte, se tiene que realizar un corte, para sacar, porque es un coágulo, que se ha enquistado, digamos así, y si se necesita hacer un corte, para extraerlo, entonces, por esa parte, mientras el absceso, no sea extraído, va a continuar la infección, y va a continuar la inflamación, por dentro, generando malestar al caminar, entonces, trata de evaluarlo, de evaluar la, la zona bien, y como te digo, si sientes algo durito, llévalo por el área de cirugía, en cirugía, es que es una cirugía ambulatoria, o sea, le ponen anestesia local, bueno, van por el área de, de cirugía, y le hacen la cirugía ambulatoria, es decir, les mandan a traer anestesia local, le colocan anestesia local, le hacen el pequeño cortecito, sacan, y si es para poner puntos, le ponen puntos, y así se solucionó, espero haberte ayudado, bien, entonces, si no hay más, a dudas, más preguntas, espero intenten, no se compliquen mucho con los términos, poco a poco se les va a quedar, a veces, los nombres también de los medicamentos, son un poco difíciles de pronunciar, o, o creemos que son algo, pues, este, difícil de manejar, ¿no? Pero no, en realidad no, porque recuerden, el personal de salud también somos seres humanos, igual que ustedes, tenemos dos ojos, aunque usemos lentes, una boca, dos orejas, un solo cerebro, dos manos, igualitos, todos, entonces, todos estamos en la capacidad de aprender, todo depende de ustedes mismos, bueno, pídanle a Diosito, que es el padre de la sabiduría, entonces, ahí que se nos quede, que se nos grave, y de seguro que van a estar muy bien, practiquen mucho, estudien, y, bueno, que Dios me los bendiga, muchísimas gracias a cada uno de ustedes, gracias por quedarse hasta este momento, y nos vemos conmigo en la próxima clase, que estén muy bien, que tengan una excelente noche, un día excelente el día de mañana, gracias, estimada Silvia, por todo, y un abrazo a cada uno de ustedes, a la distancia, que se encuentren muy bien, hasta pronto, nos vemos el día viernes.